Hacemos actividad física pero con la indumentaria adecuada. Desde Maxi Deportes, todas las tendencias en indumentaria deportiva para que la práctica de cualquier disciplina sea completa de los pies a la cabeza. Delecoque Sportif es este conjunto de bermuda de baño roja y remera clásica azul marino que se completa con zapatillas negras con vivos grises de línea running y bolso XL para los complementos del pádel. Para las chicas, pollera negra con calza incorporada con buen contratono de algodón y lycra, remera musculosa y zapatillas de cuero negras de fitness con detalles turquesas. La mochila Gael completa esta pasada de rocío. Si sos hincha de boca unidos como Carlos, esta es la tuya. Remera oficial del equipo, short de fútbol, botines de cuero, medias y canilleras. La pelota número 5 es de penalti. Si vas al gym, se impone estar a la moda. Calza pescadora de lycra con puños al tono, musculosa larga de prestige, gris melange y top deportivo blanco. Las zapatillas son de la línea fitness. Para la caminata en la costanera, nada mejor que estar bien cómodo y este conjunto cumple con el requisito. Bermuda de gabardina de algodón, remera negra con vivos a contratono y zapatillas con cámara de aire ultra confortables. La combinación de gris y azul marino se evidencian en este conjunto de babucha de algodón y lycra y chomba de piqué. En los pies, pezuñas de cuero de Gael. Maxi Deportes. En junín 1426, la parada obligada antes de la práctica de tu deporte favorito. ¡Gracias!